Música Quiero hacer en esta mañana Una consejería multitudinaria Siempre decimos que en la consejería Usted no sabe lo que yo voy a predicar Ni yo sé como usted viene Entonces ahí se va a complementar Se van a unir la palabra Y la respuesta que usted necesita Yo creo en la consejería Creo que es bueno que siempre tengamos consejería Pero esta consejería es multitudinaria Porque usted está sentado ahí Y usted recibe una palabra Que es la respuesta que usted necesita Mucha gente va a la consejería ya con Premeditada Con una respuesta premeditada Entonces muchas veces lo que el pastor le hable Si no le gusta lo que le dijo Al final no lo hace Pero es distinto Cuando tú vienes a la iglesia Y te sientas en una iglesia Y tú no sabes lo que el Espíritu Santo Nos va a hablar a través de su palabra ¿Cuánto lo querés? Entonces primera pregunta ¿A qué vengo a la iglesia? Primera pregunta ¿A qué vengo a la iglesia? La gran mayoría de nosotros viene a adorar Viene a escuchar la palabra Viene al servicio Pero ¿Por qué vengo y estoy una hora y media Una hora cuarenta Sentado, escuchando, también cantando Canciones como tan lindas Como la que recién cantábamos ¿Cuál es el propósito? Y hay una palabra En el libro de Deuteronomio Capítulo 26 Versículo 18 Que dice así La palabra en el nombre del Señor Y Jehová ha declarado hoy Dígame hoy O sea esta palabra es Como el mercurio de la mañana Como el clinic de la mañana No sé si el clinic hace Jehová ha declarado hoy Que tú No está hablando de tu vecino Está hablando de ti ¿De quién está hablando? De ti Dice Que tú eres pueblo suyo Ese es un principio Que usted tiene que recibirlo De parte del Señor Tú eres pueblo de Dios Amén Pero mire Mire la frase De su exclusiva De su exclusiva Posesión O sea Usted y yo Somos Para él Algo Exclusivo Amén Algo exclusivo Posesión Como te Te lo ha prometido Promesa de Dios Coma Para que guardes Todos sus mandamientos Para que guardes Todos sus mandamientos Versículo 19 Dice A fin de exaltarte Sobre todas las naciones Que hizo Sobre todas Dios a ti te exalta Dios a ti te exalta Dios a ti te exalta Todos queremos llegar arriba De una de otra manera Otros lo hacen Aplastando Hablando mal del otro Para tratar de llegar arriba Pero cuando tú y yo Guardamos los mandamientos De Dios Dios te exalta Sobre todas Las naciones Que hizo Para lo Y fama Y gloria Y para que seas Un pueblo santo A Jehová Tu Dios Como él Ha Como él ha dicho Entonces esta Esta mañana Quiero hablar de alianza Quiero hablar de pacto Cuando hablo de pacto No hablo de dinero Hablo de un pacto Entre tú Con el Señor Yo con el Señor Tenemos que hacer Un pacto Ahora Los pactos Se cumplen Ya me acordé Los pactos Se cumplen Porque los pactos Tienen deberes Y responsabilidades O sea Hay deberes Y hay responsabilidades Entonces Cuando Dios Te llamó Dios Hizo una alianza Contigo Cuando Dios Te escogió Dios A través de su palabra Él hace una alianza Un pacto Contigo Un convenio Establecido Entre Dios Y el hombre Cuando hablo de hombre Hablo también de mujer Todas y todos Cada una de las partes Propone Y acepta Un compromiso Mutuo Acepta Escúcheme bien Un compromiso Mutuo Si yo creo que Que no nos ha ido bien Es porque Solo Dios cumple Y nosotros no cumplimos O sea Dios nos ayuda Pero nosotros no Cuando esto Es una alianza Es algo mutuo Es algo entre Tú y Dios Yo y el Señor Que yo tengo que cumplir Y que es lo que Dios Me pide Que yo guarde Su mandamiento Y Él dice Yo te exalto Lo dice Su palabra El Señor Propone Ser Dios De su pueblo Y exige Obediencia A sus mandatos Y el cumplimiento De sus preceptos La pregunta es Cómo funciona eso Que hay una alianza Donde uno se compromete Porque uno tiene Responsabilidad Y deberes Dios se compromete En Levantarte En honrarte En bendecirte Pero Dios te pide A ti Y me pide a mí Que guardemos Su mandamiento Y guardemos Su palabra Hay una versión Que dice También el Señor Ha declarado Hoy Que tú Serás el pueblo De su propiedad Tal como Te lo había prometido Y tú cumplirás Todo su mandamiento El Señor Te hará Superior En dignidad Fama Y gloria A todas las naciones Que Él ha creado Para que seas Un pueblo Consagrado Al Señor Tu Dios Como te lo ha prometido O sea Tú eres algo Superior Elevado Elevado ¿Cuánto dice conmigo Superior? Busqué alguna versión Y dice Te hará Estas son palabras Que no son parte De nuestra cultura Evangélica Dice Te hará superior En dignidad Fama Y gloria ¿Cómo lo logro? Guardando Sus mandamientos Simple Como el agua ¿Cómo logro Que Él te haga Superior Y te exalte? Hará de ustedes El país más famoso Y poderoso Otra versión Él te pondrá Muy por encima De todas las otras Naciones Que Él creó Otra versión Dice Recibirás Alabanza Honra Y fama Otra Otra versión Dice Para darte Supremacía Supremacía Para darte Supremacía Renombre Y esplendor Otra versión Él te elevará En gloria Nombre Y esplendor Entonces Esas palabras Quiero poner énfasis Te hará superior Te pondrá Por encima Te dará Supremacía Él te elevará La pregunta es ¿Cómo se logra eso? Se logra Haciendo su voluntad Haciendo qué cosa Cumpliendo su mandato Cumpliendo su palabra Guardando su mandamiento Si yo cumplo Él cumple Dios no es hombre Para mentir Ni hijo de hombre Para arrepentirse Si Él lo dijo Él lo hará Miren lo que dice Pablo Efesios 2 12 Y 13 Miren lo que dice Pablo ¿Están preparados Para recibir esta palabra? En aquel tiempo Estaba y sin Cristo Alejados De la ciudadanía De Israel Ajeno A los pactos De las promesas O sea Cuando tú y yo No éramos evangélicos Estábamos Ajeno A estas promesas El temor Que tengo Que hoy Que somos evangélicos Seguimos Ajeno A estas promesas ¿Por qué? Porque Dios Cumple su pacto Pero nosotros No lo cumplimos Dios hace su voluntad En nosotros Y nosotros No la hacemos Entonces ¿Qué es lo que dice Pablo? En aquel tiempo Estabais sin Cristo Y cuando tú y yo Estamos sin Cristo Estamos alejados De la ciudadanía De Israel Ajeno A los pactos De la promesa Sin esperanza Y sin Dios En el mundo Y sin Dios En el mundo Es terrible Sin Dios En el mundo Es terrible Mira lo que dice Versículo 13 Pero ahora Díganme Ahora Vamos Díganlo fuerte Pero ahora En Cristo Jesús Vosotros Que en otros tiempos Estabais lejos Habéis sido Hechos cercanos Por la sangre De Jesucristo Habéis sido Hechos cercanos Por la sangre De Cristo Si el tema De esta mañana Es que Tú y yo Venimos a la iglesia Martes, jueves, domingo Nos conectamos A través de las redes sociales Pero seguimos lejos Seguimos ajeno A sus pactos Seguimos ajeno A sus promesas No las recibimos ¿Y por qué no las recibimos? Porque tú y yo No solo tú Yo también No guardamos Su mandamiento Venimos a la iglesia No ha cambiado Nuestro vocabulario Andamos con la canasta De huevos No pensamos distinto No tenemos Una mentalidad superior Entonces Dios Quiere cumplir Pero nosotros No queremos cumplir Cuando sus promesas Son extraordinarias Te exaltaré Te pondré Por encima De todos Te daré fama Yo sé que hay muchos Que tienen problemas Con la fama Te daré fama Honra Alabanza O sea Dios te va a poner Por encima Ya no eres parte De los pares Sino que Dios Al exaltarte Dios te pone Por encima Del resto Tú marcas Una diferencia Mira lo que dice Gálatas Gálatas 3.29 Mira lo que dice Gálatas Si vosotros Soy de Cristo Ciertamente Así es Linaje de Abraham Soy No vas a ser Linaje de Abraham Tú eres Linaje de Abraham Heredero Según la promesa La palabra Linaje En la línea De antepasados Y descendientes De una persona Entonces su linaje Viene de Abraham Si yo estoy En Cristo Ciertamente Así es Linaje de Abraham Soy No voy a ser Soy Y heredero Según la promesa O sea O sea Ciertamente Linaje de Abraham Soy Y Y Diganme Y Y heredero Según la promesa Que promesa Génesis capítulo 12 Versículo 1 Póngalo por favor Génesis capítulo 12 Versículo 1 Por favor Dice Pero Jehová Había dicho Abraham Vete de tu tierra Y de tu parentela Y de la casa De tu padre A la tierra Que te mostraré Déjela ahí Aquí está El problema Tuyo y mío Porque yo no recibo Las promesas De Abraham Si vengo Del linaje De Abraham A través De Cristo Si yo soy De Cristo Yo recibo Las promesas De Abraham Una versión Dice Cuando la Biblia Dice Jehová Ha dicho Abraham Vete de tu tierra Una versión Dice Vete para ti Para tu propio Beneficio Vete de tu tierra Para tu propio Beneficio O sea Cuando la Biblia Dice Vete de tu tierra Y de tu parentela Y de la casa De tu padre A la tierra Que te mostraré La versión Dice O sea Asume el desafío Libérate De todo aquello Que te mantiene Atado Y accede A un nivel Espiritual Superior En otras palabras Más simple Conozco a Cristo Tengo las promesas De Cristo Pero No dejo Lo que Tenía en el mundo Sigo pensando Como el mundo Sigo hablando Como el mundo Hago lo que antes Hacía en el mundo No hay un cambio No hay una transformación Entonces Por eso La importancia Dice Vete Para tu propio Beneficio Te va a hacer bien Alejarte de esos amigos Alejarte de esas amigas Te va a hacer bien Es para tu propio Beneficio No es que Dios Te quiere cortar Relaciones Sino que son Relaciones Tóxicas Traemos esa palabra Relaciones Tóxicas Que no te hacen bien Son relaciones Que no te hacen bien Por eso dice Vete O está esperando Que te echen Es distinto Que yo me Salga De esas relaciones Antes Porque Dios Literalmente Dios permite Que Ocurra Que me echen Entonces Vete de tu tierra Y de tu parentela O sea Para tu propio Beneficio Entonces Tenemos amigos Tenemos buenos Chatos Tenemos buenas Amigas Según nosotros Pero el Señor Dice Vete Para tu propio Beneficio Entonces Hay amigos Hay amigas Que de repente Te aconsejan De manera Totalmente Contrario A lo que dice La escritura Amiga Lo he dejado Todo Lo he dado Todo No voy a cantar Esa canción Vete Para ti Para tu propio Beneficio O sea Asume El desafío Asume El desafío Por eso Dios te ha traído En esta mañana Para que De una vez Por todas Asume El desafío Y libérate Corta Hágase conmigo Corta Toda relación Que no te beneficia Asume El desafío Libérate De todo aquello Que te mantiene Atado Porque te mantiene Atado Y accede A un nivel Espiritual Superior Porque la gente Dice Hoy que bueno Es viernes Porque el viene En la tarde Sale del trabajo Dice Vamos a tomar Una copita Una sola Entonces Hay cosas Que Que tenemos Que cortar Que tenemos Que liberarnos Porque no Nos hacen bien Por eso No recibimos Las promesas Por eso No somos Portadores De que Dios te eleve Entonces Por eso Nos cuesta Todo Algo simple Se complica Y todo Te cuesta Quiero poner Este ejemplo Fuimos con Jessica Salimos Con nuestro Nieto Y tuvimos Que pasar Por el aeropuerto Y nuestro Sistema Venía malo Pero justo Ahí Había Una Una señorita Que ella misma No hizo todo Ya váyanse O sea Hay un problema Pero Está la gente A tu alrededor Para ayudarte Pasaron otros Cristianos Mismo problema Y todo Les cuesta No está La misma Niña Y todo Les cuesta Y todo Se complica Y todo Se complica Algo Algo Que debía ser Tan normal Algo Que debía ser Tan lógico No es normal Ni es lógico Se complica ¿Por qué? Si tú y yo Buscamos a Dios Si tú y yo Adoramos a Dios Si tú y yo Nos acercamos a Dios Y lo buscamos Con todo el corazón ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios No te eleva? ¿Por qué Dios Todo es difícil? Porque esta es la promesa Que Dios le dio a Abraham Y que a través de Cristo Tú la recibes ¿Y cuál es la promesa? Vete de tu tierra Y de tu parentela Y de la casa de tu padre A la tierra que te mostraré Sigamos Y haré de ti Una nación grande Te bendeciré Engrandeceré tu nombre Y serás bendición Versículo 3 Bendeciré a los que te bendijeren Y a los que te maldijeren Maldeciré Y serán bendita en ti Toda la familia De la tierra Esas promesas A través de Cristo Son para nosotros Y tú te transformas En una mujer bendita Y tú te transformas En un joven bendito En alguien bendecido Por Dios Y el que te maldice Tú no lo maldices Dios lo maldice a él Tú no te metas ¿Cuándo están recibiendo Esta palabra del Señor? Primera de Pedro 2.9 Vamos a primera de Pedro 2.9 Primera de Pedro 2.9 Mas vosotros soy Diga conmigo soy No voy a ser Y perdone que Repita eso No soy No voy a ser Soy Linaje escogido Real sacerdocio Nación santa Pueblo adquirido por Dios Para que anunciéis Las virtudes De aquel de Dios La tinieblas Duda admirable Te llamó Te llamó Desde las tinieblas A su luz admirable Pero tenés que ir Con el testimonio Entonces mucha gente Viene a la iglesia Traen hermanos A la iglesia Pero el testimonio Pero el testimonio Somos real sacerdocio Somos linaje escogido Somos nación santa Somos pueblo adquirido Por Dios ¿Para qué? Porque tiene un propósito Para que anunciéis Las virtudes De lo que Dios Ha hecho contigo Tú se las compartas A otros Para que la palabra Se traduzca En una realidad Y que no sea Palabra, palabra, palabra Pero no veo una Como dice Lirra No tengo ni un brillo Entonces llevo años Escuchando la palabra Pero no la vivo La palabra Porque es un pacto Es una alianza Es una unidad Separados de mí Nada puedes hacer Separados de mí Dice el Señor Nada puedes hacer Porque es una alianza Es una unidad en sí Que avanza junto Se desarrollan juntos Crecemos juntos Somos como la luz De la aurora Que va en aumento Hasta que el día Es perfecto Vamos de gloria En gloria De poder En poder Cristo Diga conmigo Cristo Quiero que pongamos Juan San Juan 1 16 San Juan 1 16 Miren lo que dice Porque de su plenitud Tomamos todo Diga todo Esto es para todo No, no, no No es para alguno No es para un grupito No es para los ABC1 No es para los C3 No, esto es para todos De Cristo De Cristo Tú y yo ¿Qué tomamos? Gracias Sobregracia De su plenitud ¿Y qué significa Plenitud Total Todo Yo oraba por unos jóvenes Hoy día Y el Espíritu Santo Me ponía esa palabra Tienen buenos trabajos Son jóvenes Están condenados A ser felices Es un deber ser feliz No se amarguen la vida Son jóvenes Buenos trabajos O sea Es un deber ser feliz Y el Espíritu Santo Ponía eso Mientras yo estaba orando Es un deber Ser felices Porque de repente Lo tenemos todo Pero no sabemos Disfrutar lo que tenemos No sabemos disfrutar Lo que Dios nos ha dado ¿Qué hago hoy día De almuerzo? O sea Cuando digo ¿Qué hago hoy día De almuerzo? Porque tengo Varias alternativas Entonces la importancia Que de Cristo De su plenitud Tomamos todos Gracia Sobregracia Te hará superior Entonces Pero chaparro ¿Cómo lo logro? ¿Cómo se logra eso? Simple Guardando Sus mandamientos Guardando Sus preceptos Haciendo Su voluntad Él no te pide Que andes Con la cabeza Para abajo Y con los pies Para arriba No Haz mi voluntad Guarda mis mandamientos Guarda mis preceptos Y yo te voy a exaltar Diga conmigo Y yo te voy a exaltar Daniel 5-8 Daniel 5-8 Entonces fueron Introducidos Todos los sabios Del rey Pero no pudieron Leer la escritura Ni mostrar Al rey Su interpretación ¿Se acuerda Que el rey Hace una fiesta Y el rey Ve en la muralla Una escritura Pero nadie Se lo podía interpretar Versículo 9 Ponga atención A esto Entonces el rey Belsasar Se turbó Sobremanera Palideció Y sus príncipes Estaban perplejos Versículo siguiente La reina Diga conmigo La reina Madre Por las palabras Del rey Y de sus príncipes Entró a la sala Del banquete Y le dijo Rey Vive para siempre No No te turbes Tus pensamientos Ni palidez Ni palidez Ni palidez Tu rostro Ponga atención A este versículo En tu reino Diga conmigo En tu reino Hay un hombre En el cual Mora el espíritu De los dioses Santo Y en los días De tu padre Se halló en él Luz E inteligencia Sabiduría Como sabiduría De los dioses Al que al rey Nabucodonosor Tu padre O rey Constituyó jefe Sobre todos Los magos Astrólogos Caldeos Y Adivinos Siempre hay alguien Y para eso Dios te ha llamado Y te ha escogido Para que marque La diferencia Para Dios Ponerte por encima De otro Para que tus ideas No sean las del resto Sino que tu idea Es genuina Tu idea En la nación La necesita La sociedad La necesita Con él Somos distinto Y en el reino De Dios Hay un hombre Hay una mujer En la empresa Donde tu trabajas Tu debes ser Ese Daniel Que tiene Sabiduría Que tiene Que tiene Luz E inteligencia Sabiduría Como sabiduría De los dioses Pero cual es El principio Cuál es el principio Es santo En tu reino Hay un hombre En el cual Mora el Espíritu De Dios Es santo De ahí nace Esa es la base En los días De tu padre Se halló en él En un hombre santo En una mujer santo Se halló en él Luz Inteligencia Sabiduría Como sabiduría De los dioses Versículo siguiente Por cuanto fue hallado Con él Mayor espíritu Y ciencia Mayor espíritu Porque la promesa De Dios De esta mañana Es Te exaltaré Te voy a exaltar Usted no se queda En el sistema Que el mundo Que el mundo Se convierta a ti Tú no te conviertas Al mundo Porque lo que está En ti Es algo superior Es algo más grande Es algo más extraordinario El mundo no tiene Lo que tú tienes Tú tienes que ir En ti hay luz Hay sabiduría Hay inteligencia Por cuanto fue Hallado en él Mayor espíritu Y ciencia Y entendimiento Para interpretar sueños Descifrar enigmas Y resolver dudas Esto es En Daniel El cual el rey Puso por nombre Belsasar Llámese Pues ahora Daniel Lo hago para llamar Su atención Llamen a Daniel Llamen a esa mujer Santa Llamen a ese hombre Santo Donde reposa El espíritu De los dioses Llámenlo La sociedad No los necesita Chile nos necesita Pero la base Está en la santidad Donde está En la En la santidad Donde está En la santidad Daniel 5 27 Esto fue Lo que Interpretó Tequel Pesado Ha sido En balanza Y fue Trajado Falto Tú y yo Vamos a ser Pesados Una Pesa ¿Qué significa La pesa? Cuando se Se va A un lado Se fue A las Cosas Buenas Y no es Que no hicimos Cosas Malas También Nos Equivocamos También Cometimos Errores Pero hay Más Cosas Más Cosas Buenas ¿Por qué Se fue La pesa A lo Malo? No No es Que no Hicimos Cosas Buenas También Hicimos Cosas Buenas Pero 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 hicimos Más Cosas Malas Hicimos Más Tonteras Y la pesa Se fue No somos Perfectos Nadie No es Perfecto Yo no soy Perfecto Yo tengo Miles De errores Tratamos De buscar Cada día La perfección Buscar La estatura Del varón Perfecto Pablo dijo Todo lo que está Escrito Es para Nuestra Encienza Daniel No está Aquí Pero el Dios De Daniel Está Aquí Y para Dios Decirnos Lo que yo Hice Con Daniel Lo quiero Hacer Con Un Hombre Santo Lo quiero Hacer Con Una Mujer Santa Y te Van A Llamar Tú No Vaya Tener Que Andar Buscando Pega No Vaya Tener Que Andar Tirando Los Currículos Tratando De Bajar Los Proyectos A Ese Llámenlo Y ¿Quién Fue? ¿Quién Fue La Que Habló? La Reina La Mamá La Mujer Y La Mujer En La Biblia Representa La Iglesia En La Iglesia Hay Gente Santa Inteligente Superior Mayor Mayor A Ese Llámenlo A Esa Llámenla Si el Problema es que Nosotros Nos hemos Adaptado Al Mundo No estoy Hablando De La Ropa Del Pelo Pintura No 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 Nos Hemos Adaptado Al Sistema Cuando Dios Dice La Reina Madre Dice En Tu Reino Le Dice Ni Siquiera Estás En Otro Reino En Tu Reino Me Encantó Lo Que Dijo La Reina Volvamos Daniel 5 8 Sigamos 9 A ver Cuando Habla La Reina Aquí No 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 Encuentra Tremendo Eso Nico Siéntate Dice Que es lo Que dice En Tu Reino Hay Un Hombre En El Cual Mora El Espíritu De Los Dioses Santo Y En Los Días De Tu Padre Se Cayó En Él Número Uno Luz Número Dos Inteligencia Número Tres Sabiduría Como Sabiduría De Los Dioses Al Que Al Rey Nabucodonosor Tu Padre Le Dice Oh Rey Constituyó Jefe Sobre Todos Los Magos ¿Cuánto Quiere Ser Jefe? Santidad Ser Santo Versículo 12 ¿Por Cuánto Fue Hallado En El Mayor Espíritu Espíritu Superior Dios Te da Un Espíritu Superior Ciencia Y Entendimiento Para interpretar Sueños Descifrar En himnas Y resolver Dudas De repente Hay gente Que se está Pegando Cabeza Con Cabeza Y no Encuentra La Solución Ahí aparece Daniel Ahí está El Gerente General Gerente Comercial Gerente Proyecto Gerente 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 Todos son Gerentes Y se están Cabeza Con Cabeza ¿Por qué? Porque no hay Santidad En ellos Ellos son del Mundo No conocen A Dios Pero tú Si lo conoces Y eso Debe marcar La diferencia Entonces Tú Hablas Y como Dice Descifras Enigmas Cosas Que nadie Las puede Descifrar Solo tú Lo puedes Hacer Y resolver Dudas El mundo Trata De confundirnos Pero nosotros Tenemos la palabra Para resolver Dudas Llámese Pues ahora Daniel Y él te dará La interpretación Llámese Búsquelo Tráiganlo Entonces Te buscan Tú eres Pueblo Suyo De su Exclusiva Posesión Único Entre otros Que deja De lado Otras Opciones Pues las Excluyes Porque Eres De exclusiva Posesión De él Eres Exclusivo Para él Somos La niña De sus ojos Y Jehová Ha declarado Hoy En el literal Jehová Este día Ha hecho Que tú Que tú Digas Que tú Eres Para él Un pueblo De posesión Es decir Posesión Privada Que suba El cor Ahora Éxodo 19 5 Éxodo 19 5 Diga Conmigo Ahora Chaparro A contar Hoy día Lo voy a Hacer Pues Ahora Pues Si dieres Oído A mi Voz Y guardar En mi Pacto La alianza Por el cual Vengo Todos los días Domingo Y me siento En el mismo Sector De la iglesia Es una Alianza Que tiene Deberes Y responsabilidades Y guardar En mi pacto Vosotros Seréis Mi especial Tesoro Sobre todos Los pueblos Porque Mí es Toda la Tierra Versículo 6 Vosotros Me seré Un reino De sacerdote Y gente Santa Estas Son las Palabras Que le dirás A los hijos De Israel Volvamos Al versículo Anterior Que es lo Que Chaparro Tiene que Decirle A la Iglesia Oigan Mi voz Guardaré Mi pacto Vosotros Seréis Mi especial Tesoro Sobre todos Los pueblos Lo que yo Tengo que Transmitirle No es que Somos Llagas Podridas O paños Inmundos El Señor Te dice A ti Me dice A mí Tú eres Mi especial Tesoro Mi especial ¿Sabes lo que Es un tesoro? Que Dios Guarda Que Dios Cuida Que Dios No saca Sus ojos Del tesoro Usted Sacaría Los ojos De su Tesoro Entonces Nosotros Por años Le hemos Dicho A Dios Soy una Llagapodría Soy un Pañuelo Inmundo Mira lo que Dice El versículo 6 Vosotros Me seréis Un reino De sacerdote Gente Santa Estas Son las Palabras Que le dirás A Cetue Que ustedes Son un tesoro Especial Que son Gente Santa Que son Pueblo Adquirido Por Por Dios Que han sido Comprados A precio Y que el Señor Nos está diciendo Tiene que estar A esa altura No podemos Descender Tan bajo Tenemos que Estar a esa altura Como te lo ha prometido Alianza Pacto Compromiso Ambas partes Asumen Obligaciones El pacto Era mutuo Y era Condicional Porque Dios Es Intencional Que implica Intención O propósito Por eso Cuando habla De la soberanía De Dios Todo lo que Dios Hace Dios lo hace Con una intención Los que aman A Dios Todas las cosas Ayudan para bien Dios es Intencional ¿Sabes lo que Significa Intencional? Que todo lo que Dios hace Lo hace con un Propósito No lo hace Porque se le Escapó Sino que Dios Es Intencional Que lo que es Implica Intención O propósito Te exaltaré Te daré Gloria Hermosura Turbante Ornato A veces Hemos venido A la iglesia Y caemos En una rutina Y no nos damos Cuenta Quienes somos Y cual es Nuestra posesión Quienes somos En Cristo Linaje De Abraham Israel viene De Abraham Del patriarca Jacob Dios le cambió El nombre Jacob Por Israel Hoy día Israel es uno De los países Más poderosos Del mundo Rodeado De puros enemigos Pero nadie Lo toca Porque Porque Dios Dice Es mi Especial Tesoro Y tú En Cristo Tomamos la Promesa Tú eres Mi Especial Tesoro Mi Mi especial Tesoro Póngase De pie Y demos El aplauso Más grande Al Rey De Reyes Al Señor De los Señor Por qué porque vengo a la iglesia porque Dios te quiere exaltar Dios te quiere levantar la reina mujer simboliza la iglesia en la Biblia, la mujer la palabra es iglesia, no es iglesio porque la mujer reproduce y la iglesia se multiplica y crece entonces la palabra es iglesia y el Señor nos está diciendo a ti, a mi, en mi iglesia en mi reino hay gente inteligente gente superior gente capaz pero nos hemos quedado ahí ¿a qué vengo a la iglesia? si no he cambiado si sigo diciendo groserías si sigo engañando si sigo viendo el IVA y no lo pago ¿a qué vengo a la iglesia? y quiero las promesas de Dios ¿a qué vengo a la iglesia? cuando Dios te quiere exaltar a lo sumo a lo sumo la iglesia que te quiere exaltar si sigo viendo el IVA suscríbete